Hola que tal, saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos. Programa de este día domingo 19 de mayo de 2019. Lo estamos grabando y nos hacemos eco de un acontecimiento artístico importantísimo que precisamente este fin de semana ha concluido, pero deja su impronta positiva, una buena secuela, permite el crecimiento del cine en el Ecuador. Estamos hablando del encuentro del otro cine, los EDOC, que la Corporación Cine Memoria le viene proponiendo a nuestro país ya desde hace 18 años, porque se acaba de cerrar la edición número 18 de este maravilloso festival que incluso tiene una enorme incidencia en lo que podríamos llamar una suerte de educación cinematográfica porque antes de los EDOC se decía que en Ecuador no se veía cine documental, que no nos gustaba el cine documental. Después de los EDOC hemos comprobado que el público está, la audiencia está ávida del buen cine y también la otra cuestión es que ya no hablamos del cine documental, simplemente hablamos de cine. No hacemos esa separación entre lo argumental y lo documental. No decimos, vámonos a ver una película documental. No, vámonos a los EDOC. Ahí están pasando ya, o pasaron en esta décima octava edición, un montón de extraordinarias películas. Por eso está con nosotros, y agradecemos siempre cuando nos aceptan las invitaciones, Alfredo Mora Manzano, el director del festival. Alfredo vinculado a la corporación desde hace algunos años y director del festival desde 2016, cuando el testigo se lo entrega Manolo Sarmiento, compañero de él en esta corporación Cine Memoria. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias, como siempre, por la invitación, Javier. No, a ti, por estar aquí con nosotros. Y además expresarte una felicitación, porque desde la perspectiva del público, de las audiencias, el festival es todo un éxito, ¿no? Sí, muchas gracias. Hemos tenido muchas salas llenas durante toda la semana y estamos esperando contar cuánta gente participó de esta edición. El año pasado fueron casi 14 mil personas, pero este año, como volvimos al MAC, Cine en Guayaquil, luego de cuatro años, que es un teatro mucho más grande, esperamos que esa cifra haya subido. Creo que la meta es los 19 mil espectadores como audiencia. Sí, los 18 mil siempre es una meta, sí. Excepto el 2016, que se cae la audiencia por lo del terremoto, ¿no? Exacto, sí. Fue un año muy complicado porque no solo que el terremoto pasó justo un mes antes del festival, sino que hubo una réplica el día de la inauguración. Entonces, se cancelaron dos días completos de funciones y tal. Pero, en cambio, lo que logramos hacer fue, un año después, hacer una gira de cine documental en las ciudades afectadas por el terremoto en Esmeraldas y Manaví, donde llevamos una pantalla portátil y un proyector y tuvimos una serie de experiencias fantásticas mostrando cine documental en esas áreas. Yo decía que, en cuanto a la educación sobre el cine en nuestro país, el festival ha tenido una enorme influencia. Porque, no sé, no quiero exagerar tampoco, ¿no? Pero hemos roto con ese mito de que, no, el cine documental es aburridísimo, no nos gusta. Se acabó eso, ¿no? A la gente le gusta ese cine y está esperando ese cine. Yo creo que mucha gente tiene esta idea del documental que es algo muy cercano al reportaje. Entonces, la gente, cuando escucha cine documental, cree que va a ser algo como el History Channel. Y no es así. Más bien, nuestra propuesta siempre decimos que es un pie en la realidad y que el autor tenga algo que decir. Entonces, nos interesa el punto de vista, nos interesa la honestidad, incluso más que la verdad. Entonces, es un cine increíblemente diverso que tiene propuestas que van desde lo experimental a lo clásico que tiene del cine militante, que tiene del cine cuestionador del poder, que va hasta lo autobiográfico. Y en esta edición que tuvimos los documentales animados, creo que fue algo muy, muy impresionante para la gente. Que no se imagina que el cine de animación puede ser una potencialización de la realidad. Y lo es. Te metiste en Honduras porque dijiste la honestidad para nosotros es más importante que la verdad. Y esa es como una sentencia que desafía mucho. Porque uno dice, entonces, ¿qué es la verdad? Claro. Es que antes había esta idea de que ver documental era ver como lo que eran los noticieros antiguamente. Entonces, uno veía el noticiero creyendo que veía la verdad. Ahora se sabe que no es así. Entonces... Incluso hubo una época en donde en el cine, en el intermedio, porque se pasaban dos películas argumentales, se pasaban noticieros. Se pasaba el noticiero en el cine. Y, por ejemplo, el Festival de Cine Documental importantísimo, que es el único más antiguo que el nuestro, que es el Festival de Cine Documental de Brasil, se llama Etudo Verdade. O sea, todo es verdad. Entonces, es una frase interesantísima porque yo estoy presentando como autor una verdad. Y es una verdad que puede ser cuestionada. O sea, nos interesan todas estas cuestiones como analizar siempre la historia que nos han contado. Yo creo que el documental analiza las historias oficiales que a veces vienen escritas desde el poder. Entonces, claro, nos gusta la honestidad. Es un desafío importantísimo, ¿no? Porque entonces va quedando como propuesta, ¿no? Como, por lo menos, tema para discutir, para debatir con la mayor honestidad posible. Que quizá el cine nos está acercando más a la verdad, entre comillas, que el propio periodismo. Totalmente. Porque, aparte, estuvo aquí en el Festival Pamela Yates, por ejemplo. Sí. Sí. Una cinesta. Estaduridense. Muy importante. Que registró la violencia en Guatemala, por ejemplo. Y ella se dio cuenta desde que tenía 22 años cuando tuvo el primer acercamiento a Rigoberta Menchú cuando ella era una refugiada. Jovencita. Tenía, estaba en sus 20 también Rigoberta Menchú. Esto es 15 años antes de que ella gane el Premio Nobel de la Paz. Y ella se dio cuenta que en Guatemala no se conocía la verdad. La verdad era una cuestión que en los medios estaba disfrazada, tamizada, escondida. Entonces, ella utiliza el cine documental como una manera de entregar una verdad más verdadera que la que le daban los medios. Y ha hecho eso durante 20 años. Y su última película, que es 500 años, el material que ella grabó formó parte del juicio a Efraín Ríos Montt. Entonces, es una incidencia directa del cine documental en la legislación, en el conocimiento de la verdad, en rescatar los pueblos originarios, en la militancia de Rigoberta Menchú. Tiene una serie de dinámicas impresionantes. Ya tener la capacidad de levantar un relato que no sea el oficial, ya es bien importante para cualquier sociedad. Durante el último Festival de Cine de Berlín, un cineasta turco dijo una frase que a mí me impresionó mucho. Que decía, el contar una historia de manera honesta es uno de los actos más revolucionarios que podemos hacer en la era digital. Y más peligrosos. Y más peligrosos, sí. Claro, claro. Porque contar una historia de manera honesta es entregar un relato que va a estar por fuera de los cánones comerciales, por fuera de los cánones del poder, por fuera de los cánones narrativos del gran data, que es una cuestión que es muy importante en el siglo XXI. Yo vi, por ejemplo, una función en la que estuvo la cineasta argentina, terrible. Sí. Melina. Melina Terribili. Con ese apellido uno siempre cree que va a proponer cosas terribles siempre. Con su película, Ausencia de mí, sobre Cita Rosa. Y claro, ella agradeció al festival por tener el contenido político que tiene el festival. cualquiera, a ver, uno puede hacer lecturas de qué es la política desde cualquier perspectiva. Claro. Pero ella agradecía que el festival no oculte sus contenidos políticos. ¿Cuál es ese contenido político según tu lectura como director del festival? Bueno, el cine documental, por la condición como se realiza, por la condición como se hace cada una de las etapas, siempre es un cine que cuestiona el poder. Entonces, es muy importante que este poder puede venir del poder político, puede venir del ser comediático y el cine documental transgrede siempre y siempre está cuestionando el poder de donde venga. Y para nosotros es importante que la programación sea un reflejo de eso. Tenemos una sección que habla específicamente del poder. Entonces, nosotros creemos que no necesitamos ser directamente subversivos en nuestra opinión para poder cuestionar ese poder. A través del diseño de la programación se puede expresar ese cuestionamiento del cine documental en cada una de sus etapas. Tenemos un comité de selección, que es una serie de cineastas, y tenemos un director de programación que es Albino Fernández. Y siempre estamos conversando cómo podemos diseñar una programación que tenga ese contenido político, pero también tenga otro tipo de aspectos que la gente pueda descubrir. Porque, por ejemplo, para nosotros es muy importante todo lo que viene del cine autobiográfico e íntimo. Entonces, uno podría decir, tal vez en ese cine no hay una propuesta política. Pero la hay, porque en cada uno de estos casos íntimos se refleja el lugar donde se vive, cómo se convive con el mundo. Entonces, por ejemplo, Darío Aguirre, que es guayaquileño, que presenta la tercera parte de su trilogía autobiográfica. Sobre el tema de cómo obtener la legalización de su permanencia en Alemania. Exacto. Por eso la película se llama En la tierra de mis hijos. Él habla de la relación con un país que es el país donde sus hijos van a crecer. Y uno podría decir que es algo muy íntimo, que no va a tener como cuestionamientos a los sistemas. Pero justamente él habla de eso, de su relación con la ciudad, de su relación con la invitación que recibe del alcalde. Para que, un alcalde obviamente muy progresista, para que los ciudadanos extranjeros residentes en Hamburgo puedan legalizar su situación. Y los pasos y la burocracia. Obviamente es un tipo de migración un poco más amistosa que la migración ilegal o de cruzar fronteras a pie. Pero Darío encuentra un relato importante para nosotros. Claro, claro. Clave en estos momentos. Cuando hay toda esa xenofobia, todo lo que estamos asistiendo, construcción de murallas, intentando detener el movimiento del ser humano. Nunca jamás van a lograr detener eso. Y ahí tiene la importancia de la película de Darío Aguirre. Y por ejemplo, otro de nuestros invitados que estuvo, que es el francés Sylvain George, que él habla directamente de, tiene un tema que es la migración africana a Europa. Que es un tema también clave en estos momentos. Pero él también tiene otras películas como por ejemplo los levantamientos antiglobalización en Madrid. Y su manera de hacer cine, que es muy apegada a lo experimental, es un cine de registro directo. Entonces él está con los migrantes viajando en la frontera. Está en los controles policiales. Está con los manifestantes cuando llegan las bombas de la policía. Entonces, uno podría decir que el cine de Sylvain y el cine de Darío no tienen mucho que ver en términos formales. Pero en términos de cuestionamiento al discurso preestablecido que nos entrega la mayoría de los medios, tiene que ver. Claro, porque ¿es el arte siempre cuestionador, Alfredo? Yo consideraría que sí. Yo consideraría que sí. Porque incluso los artistas que quieren decir que no son políticos, tienen una propuesta política al respecto. Porque a veces o no quieren hablar de un tema o quieren zafarse. Hacer un bypass. Hacer un bypass, claro. Y eso también es una propuesta política. Claro, claro. Conversando contigo, previamente a esto que sale frente a las audiencias, el festival también nos trajo una película de Galeano. Sí. Y tú me decías, nosotros cuando tenemos una película como la de Galeano, no nos interesa tanto la narración biográfica de Galeano. Nació en Montevideo en tal año y murió en tal año. Sus libros fueron famosísimos por las venas abiertas de América Latina. No, son otros los elementos que nos interesan cuando seleccionamos una película así. ¿Cuáles son los elementos que interesan? Lo que nos interesa es que el cineasta haga una propuesta de la visión que tiene. Ajá. Y que esa visión nos sea entregada a través del lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, la película que mencionaste, Ausencia de mí, habla de un momento muy específico en la vida de Cita Rosa, que es el momento de su exilio. Tiene como tres, cuatro exilios. Tiene como tres o cuatro exilios. Pero más interesante que eso es el hecho de cómo Melina utiliza el archivo de manera tan creativa. Entonces, la familia de Cita Rosa le entrega todas las cartas que en ese momento se enviaban en cassette. Uno le mandaba el cassette por correo y uno escuchaba el cassette en la casa. Entonces, ella construye una narrativa con eso. Y esa construcción artística increíblemente simbólica, con una carga enorme emocional, eso nos parece más interesante a que nos digan, Alfredo Cita Rosa salió de Montevideo debido a... Dice que permaneció durante un año en México, luego un año en España. Esas son cosas que se pueden leer en la Wikipedia. Sí. Nos interesa el impacto emocional. Exacto. Ahora, tienes un editorial fortísimo, ¿no? En el catálogo. En el catálogo oficial de esta décima octava entrega del festival EDOC. Ahí juegas y propones un desafío. Y ahí te arriesgas también. Y yo creo que hay que arriesgar para sostener este tipo de actividades. Es un festival que no debería de existir. ¿Quieres explicar por qué no debería de existir? Yo creo que la gente tiene una idea de cómo se organiza un festival que obviamente no tienen por qué saber lo que ocurre detrás de la organización. Como cuando vas a un restaurante, comes un riquísimo plato, no vas a la cocina a ver cómo te lo preparan. Entonces, yo creo que la gente no tiene conciencia del enorme aparataje que se necesita para poder tener un evento de esta magnitud. Y lo que ocurre es que nosotros estamos muy agradecidos con las entidades de lo público que financian al festival. Porque me imagino que ellos creen en el proyecto. Pero el sistema mediante el cual se hacen estas asignaciones, creemos que tiene que ser revisado. Porque el sistema nos obliga a trabajar de manera gratuita durante muchísimo tiempo. Porque, primero, hay que crear convenios, hay que crear, bueno, pues, cuestiones de compras públicas. Entonces, eh... Participar en las CERCOP y todo eso. Exacto. El engorroso trámite. Y nosotros creemos que esto le sucede a las organizaciones de la sociedad civil que, primero, reciben el dinero muy tarde y luego son obligadas a entregar sus informes el día que es para poder evitar multas y atrasos. Pero, por otro lado, existe la organización de eventos culturales que se hacen a través de entidades que no tienen que ver con la cultura. Claro. Las famosas agencias. Las agencias. Las agencias o las empresas que organizan eventos. Entonces, esas agencias tienen la práctica del porcentaje de agencia, que es una práctica que no es directamente corrupta. Pero podríamos utilizar la frase que es reñida con la ética. Ajá. Entonces, si eso existe en el mundo de la publicidad, eso es un problema del mundo de la publicidad. Pero uno no puede organizar un evento cultural y cobrar un porcentaje de agencia. Claro. Entonces, como son grandes empresas, ellos tienen la facilidad de poder empezar a organizar el evento con toda la tranquilidad, toda la comodidad, porque pueden solventar ese gasto hasta que reciban. Tú explicas en ese artículo, dependiendo del monto, de cuánto se invirtió en ese encuentro, en ese acto o en ese festival, que no es encuentro del otro cine, la comisión de agencia financiaría el 100%. Si parto incluso de una base conservadora, si soy más audaz y hablo de un porcentaje mayor, o mejor dicho, de un presupuesto mayor, se pueden financiar dos, tres festivales EDOC con la comisión de agencia. Exacto. Es que también uno tiene esta idea de que cuando se reducen los presupuestos en general, se reduce primero el presupuesto de cultura siempre. Siempre. Entonces, uno va a solicitar dinero a una entidad y siempre dicen, no, es que no hay dinero. El asunto no es que no hay, sino que el dinero está ahí. Entonces, los dineros que le llegan a las agencias, por su porcentaje, es dinero que es dinero público, finalmente. Dinero suyo, mío. Entonces, si ese dinero pudiera ser invertido directamente en las organizaciones que hacen cultura, podríamos tener, yo no quiero hablar solo de los EDOC, yo no quiero que se financie los EDOC porque son los EDOC, pero existe una serie de eventos importantísimos para la vida cultural de una ciudad, que no se pueden detener. Entonces, por ejemplo, para nosotros es fundamental el apoyo de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Ha apoyado al festival durante 18 años y en una época con una cantidad mayor de presupuestaria, ahora una cantidad que se ha tenido que ir reduciendo porque justamente a la Secretaría también se le reduce. Tú levantas una figura que me pareció interesantísima, muy gráfica. Como vienes del cine, estás acostumbrado, incluso cuando escribes, escribes así como con imágenes cinematográficas, porque dices, voy a esas instituciones públicas normalmente y te dicen, ya, ok, cuenta con la cuarta parte de la pizza. Yo te lo voy a financiar la cuarta parte de la pizza. Pasa el tiempo, tú elaboras, haces el plan con esa oferta. Me van a dar ya la cuarta parte de la pizza. Ya sé cuánto me cuesta hacer la pizza entera, entonces me preocupo de las tres cuartas partes. Y resulta que luego llegas a la oficina pública y te dicen, sabes qué, alcanzó solo para un tomate. Ya no para la cuarta parte de la pizza. Y entonces, tú no tienes por qué dar los mismos informes si te dan un tomate y no te dan la cuarta parte de la torta. Y encima ese funcionario te amenaza. Y te dice, el próximo año no te voy a dar el tomate, te voy a dar solo una aceituna. Y este es el viacrucis que no entienden esos funcionarios de lo que es organizar un encuentro como este, como el Festival de Cine. Claro, y sobre todo también porque la gente está acostumbrada a un festival del tamaño del que lo hacemos. Entonces, si el próximo año dijéramos, no, se redujeron los presupuestos de cultura, podemos hacer la cuarta parte del festival y hacemos cuatro días con 30 películas, la gente no le va a reclamar a la autoridad, nos va a reclamar a nosotros. Ahí sí te van a llevar tomates. Claro. Entonces, dentro de nuestra relación de 18 años con lo público, con lo estatal, con lo gubernamental y con las autoridades de la ciudad, han habido todo tipo de funcionarios. Desde el funcionario excelente, que así no tenga el dinero, está en plan de ayudar, hasta otro tipo de experiencias que siempre han existido, en otros años. Y que es penoso que esto suceda, ¿no? Es penoso. Yo creo que, digamos, todo hay que analizarlo y hay que medir la consecuencia de cómo los eventos se realizan. Entonces, yo creo que en el Estado tal vez se dieron cuenta que dentro del aparataje estatal no se podían hacer eventos directamente porque ellos están atados por una serie de cuestiones como, digamos, solicitar tres cotizaciones para cada cosa. Entonces, cuando el evento va a ser realizado desde lo público, puede ser muy engorroso y puede terminar costando más. Entonces, está bien que la entidad pública diga, no, es que tengo que contratar a alguien que organice esto. Pero el momento en que organiza a una, digamos, la empresa cuyo fin es la ganancia y el lucro, hay una pérdida para todos. Sí, sí. Porque se concentra buena parte de todos los recursos económicos en aquel que obtiene ese lucro, ¿no? Y esto, aparte de que pueda ser un evento muy bien organizado. Sí, sí. Podría estar muy bien organizado, podría ser un evento que contrate, qué sé yo, a programadores, gente que se encargue de los invitados, gente que se encargue de las publicaciones, que son trabajadores ecuatorianos que entregan su factura y cobran. Ahora, la otra cosa que dices y que me parece que es lección, ya no solo para los festivales, sino para todo lo público en el Ecuador, incluso a la luz de lo que ha acontecido con los medios públicos, que es un desastre, por lo menos en mi lectura, tú hablas de, cuando nos usan la palabra autosustentable, nos están condenando al fracaso. Sí, es que... Estas actividades no son autosustentables, es un derecho que tenemos como sociedades, el derecho, yo creo que es un derecho a ver, que tenemos a ver buen cine. Sí, como es un derecho que tenemos a... Empezamos con la... el cine es otra narración que cuestiona la narración establecida, entonces cuando nos usan la palabra autosustentable, nos están haciendo una trampa, terrible trampa. Sí, porque la palabra autosustentable tiene una connotación que es meramente liberal, de decir que el evento tiene que ser medido en términos económicos y que ese monto económico debe ser recuperado. Entonces, primero no se habla de la inversión en la cultura, en la creación del imaginario popular. Es como cuando una película ecuatoriana se estrena en las grandes salas comerciales y tiene 15 mil espectadores, y una gran producción de Hollywood tiene 300 mil espectadores en el Ecuador. Entonces, se habla de que tal vez la película no hizo tanta porque la película no es buena. Entonces, somos enemigos de eso porque, primero, la película no tiene que ser necesariamente mala, porque compite en condiciones de absoluta injusticia al respecto de la cobertura, de la cantidad de prensa gratis que tiene una película con respecto a la otra. Y además, perdón las interrupciones, además, las grandes producciones de Hollywood, que no necesariamente estamos atacando a Hollywood, tú ves Hollywood también. Sí, seguro que sí. Digo, ¿qué alto porcentaje del presupuesto total de una película destinan a promoción y propaganda de esa misma película? Sí, no solo eso, sino que la cantidad de prensa gratis que recibe Hollywood es impresionante. Pero quitando todo eso, quitando que una meta 300 mil personas y la otra 15, 10 o 5 mil, esos 15 mil personas que fueron a ver una película ecuatoriana a una multisala comercial son un triunfo para la cultura de este país. Cada persona que fue es un triunfo. Cada niño que ve una función del Festival Chulpicine en una iglesia, en un pueblo pequeño de la Sierra Ecuatoriana, es un triunfo para la cultura de ese país. Y yo sé que es difícil, en términos tecnócratas, medir eso. Pero esos niños que vieron cine infantil de calidad en una iglesia, o la gente que pertenece a una minoría sexual, que puede ver una película de género en el Festival El Lugar Sin Límites, o un fanático del documental que puede ver una película documental en el Festival EDOC, es la construcción de un imaginario popular inconmesurable, importantísimo. Es defensa de derechos, es defensa de libertades, es consolidación de la democracia. Todo eso tiene implícito esto que estás señalando. Y son cosas que pueden ser potencializadas de una manera increíble con muy poco esfuerzo. Yo creo que eso también es una cuestión que hay que tener en la cabeza siempre cuando se habla de los festivales. Porque a veces uno piensa en los festivales como este momento de explosión, duran una semana y luego hay que esperar un año. Pero alrededor de lo que ocurre en los festivales hay dinamismo económico, dinamismo turístico, el hecho de que la gente pueda hablar directamente con cineastas internacionales, crea... O sea, cuando el festival empezó hace 18 años se pasaron pocas películas documentales ecuatorianas porque era lo que existía disponible en ese momento. En esta edición estamos pasando casi 25. Primero da cuenta del crecimiento de la calidad del cine documental nacional. Pero muchas de esas personas son gente que empezó viendo cine documental en el festival hace 10 o 15 años. O hace 5 años. Durante la última convocatoria abierta que tuvimos de octubre a diciembre recibimos 1700 películas de 96 países. Entonces eso primero da cuenta del nombre que tiene el festival afuera. Para pasar en definitiva 120 ya... 101. 101 en el festival. O sea que un proceso complejísimo, ¿no? Pero lo importante es que también recibimos casi 60 documentales ecuatorianos. Para pasar 25. Sí. Y nuestra idea ideal sería pasar algo más. Primero no tenemos tamaño para pasar más películas. Y a veces nos ocurre que recibimos cosas que no son para el festival, no por cuestiones de calidad. Sino, por ejemplo, nos llegan cortos de ficción. Entonces le enviamos una carta diciendo, este es un festival de cine documental. Y nos dicen, sí, pero no hay donde pasar cortos de ficción. Sí. Y el otro festival que era primo hermano de estos edoc... ¿Cómo se llamaba el cine documental? El Cero Latitud. Cero Latitud. Se acabó. Sí. Ahora hay dos festivales de ficción que ocurren en Quito. Uno es el Festival de Cine de Quito que organiza la UDLA. Es un festival pequeño organizado por la universidad. Pero el Festival de Cine Latinoamericano que antes se llamaba la Casa Cinefest, de la Casa de la Cultura, es un festival importante que se hace con poquísimos recursos. ¿Y sigue siendo la Casa de la Cultura? Sí. Ellos incluso tienen una... La Cinemateca. Ellos incluso tienen una desventaja sobre nosotros por el hecho de que como son una entidad gubernamental no pueden solicitar fondos del Estado. Pero el festival es de cine latinoamericano. Es el festival latinoamericano de Quito. Entonces, Quito, que es una capital, una ciudad capital, no tiene oportunidad durante el año de ver qué es lo último que ocurrió en los grandes festivales del mundo. ¿En Venecia? Claro. O sea, antes, y esto es una frase de Luis Ospina, del cineasta colombiano, cuando existían las grandes catedrales del cine, estos cines que íbamos en Guayaquil para 500 personas, las grandes producciones europeas se demoraban años en llegar, pero llegaban. Uno iba al cine a ver películas de Fellini en Guayaquil. O de Buñuel. O de Woody Allen. Yo me acuerdo haber visto Hanna y sus hermanas en el cine Colón una vez que estuve de vacaciones aquí en Quito. Porque tú eres guayaquileño. Sí. Y entonces... Aunque tu padre es lojano. Mi padre es lojano, mi madre es guayaquileña. Sí. Pero el cine se demoraba en llegar, pero llegaba. Ahora no. No llegamos. Claro, si es que nosotros dejamos simplemente a merced del libre mercado la programación, vamos a tener lo que tenemos ahora. 92% de ocupación de todas las salas comerciales es el cine de Hollywood en este momento. Y, claro, lo que mencionabas antes, uno no es enemigo del cine de Hollywood. Es este monstruo amigable que nos gusta ver, pero en cambio tenemos que crear las condiciones para que la ocupación no sea tan desigual. Y esas ocupaciones no se van a crear solas. Es que tenemos, a ver, a ese monstruo amigable que nos gusta ver y que a veces incluso vemos Avengers. Sí. Ese monstruo amigable no tiene que ser el único que nos narra. A veces, ese es el problema, a veces tenemos una idea de Troya, porque vimos una película de Hollywood, pero es la narración de Hollywood. Ese no es necesariamente el personaje, ¿no? Claro. O sea, debería de tener otras narraciones para que lo podamos construir de mejor manera. Claro. En lugares como Francia, por ejemplo, no solo existe una cuota de pantalla, sino que cada entrada que uno paga por una película extranjera se va al fondo de cine nacional. Es decir, uno va a ver Troya con Brad Pitt y una pequeña parte de la entrada va al fondo francés para que los franceses hagan películas sobre su historia. Entonces, creemos que ese es un tipo de legislación que realmente no afecta mucho el bolsillo del consumidor, pero crea identidad nacional. Y en Argentina, que ahora, bueno, ha perdido, ha reculado en sus políticas nacionalistas. Porque hay un neoliberalismo salvaje que se está imponiendo ahí, yo lo puedo decir. Pero en Argentina también el fondo se alimenta de las entradas del cine nacional, el fondo del Inca. E incluso ellos tienen una cosa increíble, que es que ellos pueden ejercer política tributaria por sobre la cantidad de salas que ocupan las películas de Hollywood. Entonces, cuando llega lo que los argentinos llaman una ballena, eso quiere decir la última Harry Potter, la última de Marvel, la última DC. Entonces dicen, ok, ¿quieren ocupar 700 de las 2.500 salas que hay en Buenos Aires? Ok. A partir de 100 salas nos van a pagar este impuesto. A partir de 200 salas nos van a pagar este impuesto. Y todo ese impuesto vuelve al fondo para el cine nacional. Una vez que hubo una sugerencia parecida aquí, alguien de las cámaras de comercio de Guayaquil dijo esta frase que era, es tratar de romperle la pierna a tu vecino para decir que caminas bien. Es una cosa absolutamente equivocada en términos. Sí, miope. Absolutamente miope, porque primero es decir que la industria del cine cotidiano tiene el mismo tamaño que la de Hollywood. Más bien yo hacía esa relación de que lo que queremos son migajas y con esas migajas construir una identidad nacional que necesitamos. Una identidad que no nos tenga subordinado solo a lo que viene de afuera, porque hay que construir lo propio también. Bien, no desde el chauvinismo y no desde la xenofobia. No, no se trata de eso, pero es la construcción de lo propio. Y también hay gente que dice que las películas que son financiadas, por ejemplo, por el fondo del Instituto de Cine Ecuatoriano no son comerciales. Nosotros creemos que también debe existir cine comercial nacional, pero ese cine comercial no puede ser construido sobre la base de competir con las películas de cine de autor que se financian con el Instituto de Cine. Tiene que haber otras dinámicas de ayuda y pueden existir. Pueden existir que el cine pueda mostrarse en las salas comerciales con una cuota preferente o puede ayudarse a las producciones comerciales a que hagan internaciones temporales de equipo. O sea, existe una serie de dinámicas y no tenemos que inventar el agua tibia para que esas dinámicas funcionen. Yo hablé de pasito de los medios públicos y particularmente de la televisión pública. Tú sabes que algo la conozco, la actual ya no, y no quiero conocerla tampoco. Digo, pero esa televisión pública, a pesar de los pasos todavía tambaleantes que estaba dando como cuando se aprende a caminar, ya tenía unas alianzas con el cine ecuatoriano sin reclamar discursos comerciales. Esto se ha perdido también. ¿Cómo afecta eso? Bueno, lo que ocurre es que para el cine documental en muchos países, por ejemplo en Holanda, que es donde está el festival de cine documental más importante del mundo, que es ITFA, existen condiciones de pre-compra. Entonces lo que ocurre en Ecuador es que los cineastas mal o bien logran filmar. La filmación que puede ser más fácil, uno puede agarrar una cámara pequeña, digital y filmar. Pero lo difícil es terminar la película y luego mostrarla. Entonces lo que ocurre en Holanda, digo el ejemplo de Holanda porque me encanta el nombre del canal, se llama el canal humanista. El canal humanista hace una pre-compra y le dice al cineasta, ten algo de dinero, tú vas a conseguir el dinero de la producción y cuando termine tu corrida comercial o de los festivales, nosotros vamos a pasar la película en televisión abierta. Y todas estas condiciones son fácilmente creables a través de la política pública. En la ley de comunicación anterior existía una cuota o una cantidad de compra de contenido independiente que los canales abiertos tenían que hacer por ley. Pero al momento de redactar el reglamento de la ley, se estableció una multa irrisoria que es más baja que el monto que los canales tenían que gastar. Entonces, claro, se prefiere pagar la multa. Entonces la recuperación de estas políticas, que son políticas de creación, como decía, de estos imaginarios nacionales, es muy importante. Nosotros lo que sí creemos, y esto para también completar esta idea de la que hablabas de la autosustentabilidad, es que creemos que existe un rol desde la autoridad de compensar lo que ocurre con el libre mercado. En el canal público, las personas que llegaron nos hablaron de autosustentabilidad y le dijeron a la sociedad ecuatoriana que allá se iba, no hicieron nada. Nunca se llegó a lo autosustentable porque sabían desde el principio que eso no era real, eso no era posible. Y lo que ha pasado es el abandono de cualquier apoyo a la producción ecuatoriana. Esta es la realidad, esto es lo que nos ha pasado. A mí siempre se me hace interesante que en Inglaterra, por ejemplo, todo el mundo conoce la BBC. Sí, ¿no? A nadie en su sano juicio se le ocurriría que la BBC sea autosustentable. Tú dices que una de tus pasiones por el cine empieza con un programa famoso que vistes en la BBC de Londres. Sí, Monty Python. Que era un programa de comedia que se pasaba en la televisión nacional. Y en Inglaterra existe un impuesto pequeño al año a la cantidad de televisores que tienes en tu casa. Sí. Entonces, yo me imaginaba, si hubieran dicho aquí que va a haber un impuesto a la cantidad de televisores que tienes en tu casa para pagar la televisión nacional... No, incendiaban la televisión pública, la incendiaban, la incendiaban. Pero son medidas nacionalistas que existen y existen en cada una de las instancias del nuevo comercio del audiovisual. Por ejemplo, Netflix. Netflix entra en este momento en el Ecuador. Yo tengo Netflix, me gusta ver. Pero solo pagando el impuesto a la salida de divisa que implica el pago de la tarjeta de crédito. Pero, por ejemplo, en Argentina e incluso un país más liberal como Chile, se está pidiendo a Netflix que pague un impuesto nacional por la transacción. Es decir, que el impacto al usuario es mínimo porque es el IVA de 9 dólares al mes. Y Chile está... Esos son los rumores. No, pero tú cuentas que en Chile, a pesar de ser tan liberal como es, se ha logrado poner en marcha ciertas políticas que han apoyado al cine chileno, como en Colombia. Y Chile ya ganó hasta Oscars. Sí. Voy a terminar con la idea de Netflix, solo para pasar al... Entonces, Netflix, cuando ve a los países nórdicos, por ejemplo, exige que haya una coproducción de un largometraje y dos series al año. Entonces, no es que simplemente van a entrar y tener la ocupación total del mercado porque sí. Entonces, uno aquí en Ecuador está viendo a Netflix y dice, ah, qué interesante, una serie de detectives de Dinamarca. Pero eso no es algo que creó el libre mercado, ¿no? Fue una imposición. Fue una imposición. Cuando hay un Estado que sabe también no imponer, sabe definir políticas de protección a las audiencias. Ahora en Argentina existe otra plataforma de streaming porque Netflix y Amazon son las más grandes del mundo. Pero en Argentina está, por ejemplo, CineArm, que es una plataforma que, de la misma manera, pasa cine argentino en internet. Con un enorme catálogo. Y lo que ocurre con Chile y Colombia es una experiencia muy interesante. Y es el hecho de que Proimágenes en Colombia y Cinema Chile en Chile son entidades mixtas que residen dinero del Estado y que se ponen como objetivo posicionar al cine chileno y colombiano en los festivales. Entonces, cuando yo voy a ITFA, hay un cóctel de Cinema Chile que es solo para presentar a todos los productores, a los editores, a las comisiones, a los programadores, cuáles son las películas de cine chileno que llegaron al festival. Y dentro de esos objetivos está la nominación al Oscar. Colombia ya tuvo una nominación al Oscar hace dos años con El abrazo de la serpiente. Chile ganó dos Oscars. Una Mujer Fantástica. Una Mujer Fantástica, Mejor Película Extranjera y el cortometraje animado. Sí. Historia de Osos. Sí. Entonces, estos son objetivos que uno podría tener, pero son objetivos que uno tiene que tener que alcanzar. Y otra cosa interesante que solo me voy a extender un segundo en el tema chileno. Chile Doc, que son nuestros amigos, es importantísimo. Es lo mismo que Cinema Chile para el mundo del documental. Entonces, Chile se dio cuenta que el documental tenía un enorme potencial de representación de Chile en el exterior. Y ahora recibe un apoyo que no es solo de las entidades de cultura, sino de las entidades de comercio. Entonces, el Corfo, que se encarga de posicionar al salmón y al vino en los mercados internacionales, también posiciona al documental. Entonces, hay un potencial increíble. Y ese potencial se puede tener aquí. Mencionaste el caso argentino y yo me preguntaba, debes haber conocido el famoso canal Encuentro que había en Argentina. Y que también suscitó muchas cosas. Ese era un canal totalmente público y que tenía recursos para hacer cosas de mucha calidad. Y que nadie le pedía ser autosustentable. Se pueden hacer alianzas, las que tú quieras. Pero lo de la autosustentabilidad, desde mi punto de vista, era una farsa. Es una trampa. Y en Ecuador también quedó absolutamente demostrado. Si no que nos diga la televisión pública, cuando hicieron ese discurso, de que iban a ser parte autosustentable. ¿Cuánto han obtenido? Cero. Han abandonado todo eso, pero han dejado huérfano algunas iniciativas que se tenían. Y por ejemplo, cuando hablamos de los festivales, no hay ningún gran festival de cine autosustentable en el mundo. Entonces, en este momento, el martes, empezó el Festival de Cannes. El Festival de Cannes es el festival más famoso del mundo sin ninguna duda. Y el Festival de Cannes es un festival al que acuden estrellas de todas partes, que tiene el mercado comercial de cine más grande del mundo. Y es financiado casi la mitad del festival. Sale directamente del Ministerio de Cultura de Francia y del Centro Nacional de Cine de Francia. ¿Lo está presidiendo Cuarón? El jurado lo está presidiendo González Iñárritu. Iñárritu, ya. 12 millones de euros. A nadie se le ocurriría decir, hey, es el mercado más importante del mundo que ellos se paguen en el financiamiento. Sería una locura que el Estado no financie el Festival de Cannes. ¿Cuándo entenderemos eso? Y lo mismo ocurre con Berlín. Lo mismo ocurre con Venecia. Son festivales que dependen directamente de la ciudad. Has mencionado Cannes, Venecia, Berlín. ¿Veremos esas películas? No lo sé. Pero lo que quiere decir que deberíamos de recuperar un festival internacional de cine. Más allá de los esfuerzos que ya se están haciendo, pero debería de haber un festival internacional de cine. Quito es una de las pocas ciudades en el continente americano, capitales, que no tiene un festival internacional de cine de un tamaño importante. O sea, Lima tiene dos. Quito hoy por hoy es una ciudad también desde mi punto de vista en crisis en cuanto a ese tipo de actividades artísticas, culturales, les llamamos así. Quito se ha rezagado. Quito se ha quedado atrás. Digo esto porque a propósito de que tendremos nuevos funcionarios, ya está posesionado el alcalde de Quito, ya está la alcaldesa de Guayaquil, ya están posesionados todos, penosamente menos todavía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pequeña digresión. Y es momento quizá de mandar un mensaje a estos nuevos funcionarios, a estos nuevos alcaldes, alcaldesas. Por ejemplo, el alcalde de Quito, tú me enseñabas una cosa que también es muy paradójica, ¿no? Porque en un medio comercial, creo, sales, te hacen una entrevista, hablas de los EDOC. Y al lado está una pequeña nota con el alcalde de Yunda y lo que dice el titular, lo que a su vez dice el alcalde de Yunda es en el municipio de Quito no hay plata para nada. ¿Tú crees que no hay plata para nada? ¿O es cuestión de saber gastar o saber invertir la plata que hay? Sí, nosotros vamos a acercarnos, como siempre, a la administración municipal con toda la esperanza y el optimismo de que este apoyo que se ha mantenido durante 18 años continúe. Esa es nuestra esperanza y nuestro optimismo. Y creemos que la nueva administración podría darse cuenta del potencial que existe dentro de los EDOC. Para que no sean 10, 12 o 14 mil los asistentes, sino muchísimos más. Si es que pudiésemos llevar los EDOC a otras parroquias de Quito que no reciben este tipo de cine nunca en todo el año. Entonces, podría hacerse funciones al aire libre o funciones especiales para otro tipo de público que no recibe al festival. El alcalde de Yunda, el alcalde de Quito, debería de firmar un convenio con la Fundación Cine Memoria para sostener durante toda su administración el festival y asegurarle a Quito que de alguna manera también se lo asegura a Guayaquil, se lo asegura a... ¿A dónde más estás yendo? En Cotacachi. Esperamos estar en Cuenca en el verano. Y a Cuenca. Porque en definitiva, de estas actividades es que construyes ciudades inclusivas, democráticas, cosmopolitas y Quito, siendo capital, debería de tener estas mínimas condiciones en su vida cotidiana, ¿no? Sí. Primero, la inversión económica no es tan grande como uno creería. Y segundo, hay experiencias que a mí me parecen interesantísimas. En los años 80, Edimburgo, la capital de Escocia, era una ciudad que tenía un enorme problema de criminalidad y era un enorme problema de conflicto social. Y en este momento es una de las ciudades más seguras de Europa. ¿Por los festivales? Y Edimburgo tiene un sistema de festivales, de creación de festivales, que incide directamente en la seguridad. Entonces, la oficina de festivales de Edimburgo, primero, tiene un gran festival al mes. Que puede ser un festival de música, un festival de teatro, un festival de artes escénicas, un festival de cine inclusivo, un festival de plástica. Pero el potencial alcanzado por una ciudad de seguridad, de diversidad económica, de potencial turístico, a través simplemente de los festivales, es algo que hay que investigar y que hay que replicar. Y también tenemos una experiencia más cercana, Medellín, en Colombia, que también utilizó, entre comillas, las expresiones artísticas para tranquilizar a esa ciudad. No digo que sea la más segura de América Latina, pero ha alcanzado niveles de seguridad que solo las expresiones artísticas se las han facilitado. Y esto es lo que deberíamos también entender. Hay, bueno, Quito fue huésped de, como sabes, esta actividad Habitat. Sí, la tercera conferencia Habitat de Naciones Unidas. Fue hace dos años. Que cada 20 años se hace. En los estudios previos de la ONU, antes de Habitat, ya se nombraba a los festivales como una manera de crear políticas urbanas que ayuden a la integración de la ciudad. Solo el hecho, he estado en algunas funciones de esta reciente entrega que hiciste con otro grupo de personas, no eres solo tú, la decima octava, sí, yo los he visto, entrega de los festivales EDOC. He visto la fiesta que se arma, porque festival es eso, en cada una de las sedes. Entonces, la gente ocupa ese espacio y el espacio que ocupa la ciudadanía se vuelve per se seguro y tiene ese carácter festivo la ciudad. Entonces, lo que dicen me parece importantísimo, una red de festivales que no sean solo de cines y que permanentemente Quito, Guayaquil, Cuenca, nuestras ciudades, tengan esas actividades, van a ser ciudades que van a resolver otro montón de problemas. Y esto lo deben de entender ahora estos alcaldes, alcaldesas que se están posicionando, bueno, ya se posicionaron, ahora ya están empezando a trabajar, deberían de entenderlo. Por eso no es exagerado plantearle al alcalde Yunda que con la Fundación Cine Memoria suscriba un convenio que garantice y que no tengas que escribir lo que escribes. Cine Memoria es un festival que no debería de existir, porque lo estás diciendo desde la parte económica nada más. Exacto, exacto. Y digamos, dentro de las organizaciones de la sociedad civil, de las corporaciones culturales sin fines de lucro, nosotros entregamos rendiciones de cuenta de hasta el último centavo de manera absolutamente transparente. Entregamos nuestros informes cuando se nos exige. Lo único que estamos pidiendo es celeridad en los trámites para poder trabajar de una manera más tranquila y facilidades y apoyo. Digamos, nosotros podemos entregar de nuestro lado el trabajo enorme que significa la organización, la programación, la curaduría y necesitamos simplemente un impulso desde lo público que nos ayude a que estos eventos sigan existiendo. Yo creo que hay que pensar que los eventos o festivales que son creados desde la autoridad no duran, porque duran lo que dura la autoridad. Claro, exacto. Entonces los eventos que son creados desde la sociedad civil... Hay que institucionalizarlos. Exacto. Recogiendo cosas que la gente decía, hay que estar siempre con el oído atento, de la gente que fue al festival, hubo colas para entrar, por ejemplo, en 8 y medio, acá en Quito, fui testigo de que la cola se salía hasta la vereda. La gente decía, puchicas, ojalá que las películas mejor calificadas, porque tienes un sistema de calificación, entregan esa papelita... El voto del público. El voto del público. Se puedan pasar de nuevo. Porque a veces no pudiste llegar al festival o en el mismo 8 y medio, que es la sala quizá, la sala 1 de 8 y medio, o la sala más grande del festival aquí en Quito. Creo que en cine no tiene salas más grandes que 8 y medio. Sí, sí, más o menos del mismo tamaño, como 100 personas. Pero no entra tanto público. Y entonces a veces sí he visto gente que llega y ya no hay entradas. Y se pierde de ver esas películas. Y la gente decía, ¿por qué no volverlas a pasar, Alfredo? Bueno, hay un festival que nos gusta mucho, que también está por empezar estos días, que es Docs Barcelona. Y ellos tienen una iniciativa muy interesante, que es el documental del mes. Entonces el festival dura 10 días durante mayo, pero se pasa un documental en específico durante una semana, uno cada semana durante todo el año. Con un poco de apoyo, porque en este momento nosotros invertimos absolutamente todos los recursos en el festival. Entonces esta explosión de 11 días es para lo cual trabajamos durante tantos meses. Pero con un poco más de apoyo nosotros podríamos establecer una política de posicionar documentales cada semana. Podría ser en las salas independientes de Quito, o idealmente en las salas comerciales, con la contraparte de recibir el apoyo de las salas comerciales también. O sea, digamos, tal vez con lo que podría yo dejar esta idea a la audiencia es que una corporación cultural como CineMemoria sabe cómo hacer muchas cosas más. Por ejemplo, actividades de formación, que nosotros hemos tenido dos grandes experiencias de formación durante estos 18 años. No las hemos podido continuar porque, de nuevo, tenemos que invertir el dinero en el festival. Pero, por ejemplo, en una de las primeras ediciones hicimos un taller que se llamó Haciendo otro cine. Y muchos grandes documentales ecuatorianos recibieron instrucción de gente que vino de España y de Holanda y estos eran Descartes, de Fernando Mieles, Con mi corazón en llambo, de Fernanda Restrepo, Abuelos de Carla Valencia, como grandes documentales que luego se hicieron, salieron de esa experiencia de formación. Entonces, existen otros aspectos que se pueden realizar junto al festival que potencializan lo que los cineastas pueden hacer de aquí a 5, 10 o 15 años. A pesar de un deliberado pesimismo que solo sirve para llamar la atención ese texto tuyo, Tengo, en cambio, yo el pleno optimismo de que va a haber edición 19. Sí. Nosotros, digamos, creo que tenemos la esperanza. Vamos a trabajar con esperanza y optimismo para que se pueda dar la siguiente edición. E, idealmente, podamos celebrar en el año 2021 los 20 años de los EDOC con un evento mucho más grande, mucho más importante. Y eso no está tan lejos. Y no está tan lejos. Hay que empezar a hacerlo desde ahora. Ahora, ¿cuál fue el presupuesto de la edición 18? Nosotros hablamos de que el festival EDOC cuesta 150 mil dólares. 150 mil dólares. Nunca llegamos a completarlo. Si es que tomamos en cuenta los festivales... ¿Y cómo manejas el déficit? Con trabajo voluntario. Ah, ¿por qué? Con un equipo sacrificadísimo que trabaja voluntario. Hay ciertas actividades artísticas en nuestro país. Sí. Lo que las caracteriza es la chidez. Claro. Es decir, ¿cómo cubres el déficit? Sí. Para nosotros es importante decir que nosotros le pagamos a los programadores, le pagamos a las películas. Recibimos una importante parte del presupuesto a través de la taquilla, de la gente que obviamente va y ve cada película. Pero, por ejemplo, mantener la oficina durante el año se ha vuelto una labor increíblemente difícil. Nosotros tenemos en la oficina de Cine Memoria probablemente la biblioteca más grande de cine documental de la región. Tenemos 3.500 títulos en 7.000 volúmenes. Podríamos también establecer un protocolo de que esos 3.500 títulos se hacen una curaduría de derechos y que apoyen a la educación documental municipal o nacional. Digamos, la potencialidad está ahí. Digamos, para que exista, digamos, digo, digamos, a cada rato, pero es mi muletilla, para que exista una labor que pueda realizar la corporación durante el año aparte del festival. Dices, digamos, a cada rato. Podría ser el título de tu próxima película. Entonces, la potencialidad del equipo está ahí. El equipo del festival es un equipo a quien yo agradezco públicamente cada vez que tengo una aparición porque es gente que sabe cómo hacer esto de la manera más eficiente. Entonces, si uno toma en cuenta festivales del mismo tamaño de otras partes, incluso de Sudamérica, 150.000 dólares es una cifra increíblemente baja. Increíblemente baja. Totalmente. Entonces, los que vienen de afuera no han de creer de que estás hablando de esta cifra. Sí, porque es lo que yo les decía. El CNS de Francia para el Festival de Canes no paga la totalidad del festival y entrega entre 11 y 12 millones de euros al año para el festival. Obviamente, no queremos 12 millones de euros. Pero quisiéramos por lo menos poder asegurar la continuidad del festival. Ese es nuestro objetivo. Todo esto habla también de otra sección que tiene el festival que es muy antigua que está desde los orígenes del festival. Esto se dice, ¿cómo nos vemos? Es una bellísima sección. Es nuestra sección que ha estado los 18 años del festival en la que tenemos el increíble orgullo de mostrar películas de cineastas nacionales y de cineastas extranjeros que hacen películas sobre el Ecuador. Un año hicimos un cambio al título y le aumentamos cómo los vemos porque teníamos películas de cineastas ecuatorianos realizadas en el exterior. Entonces, también es interesante ver que hay cineastas nacionales estudiando en grandes escuelas de cine documental afuera. Una de ellas es la Escuela de Artes Visuales de Nueva York que nos ha dado tres o cuatro cineastas que hemos pasado sus películas aquí. ¿De ecuatorianos? De ecuatorianos, sí. Que se educaron allá. Se educaron allá y hacen películas en el extranjero y luego las podemos ver. Daisy Burbano, que es una cineasta muy joven ecuatoriana, estudió en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, el programa de documental social y estrenamos durante esta semana su largometraje Madre Luna. Y es este tema dolorosísimo de las madres ecuatorianas cuyos hijos les son arrebatados por el Estado italiano a las madres migrantes porque no los pueden mantener. Entonces, son mujeres que viajaron por culpa de la crisis a buscar un mejor futuro en Italia. Llegan y se dan cuenta que cuando tienen problemas económicos en Italia el Estado les quita a sus hijos. Entonces, imagínate esa imagen durísima pero retratada con una enorme sensibilidad. Italia le quita a los hijos a las madres ecuatorianas que no pueden sostener a sus hijos con el pretexto de que ellos los van a sostener. De que el Estado puede, claro. Pero rompen... Es partir familias por la mitad y eso le está ocurriendo a nuestros migrantes ahora. Entonces, ¿cómo sabemos que existen esos casos de ecuatorianos afuera? A través de películas como Madre Luna o, digamos, un cineasta clásico como Pocho Álvarez que nos mostró el día martes Gartelman la memoria sobre el cineasta alemán que filmó en 16 milímetros en los años 60 los primeros contactos con los Guaurani o con los Kofán. Son cosas que solo podemos ver en esta semana. Entonces, nos parecería importantísimo si es que pudiéramos extender lo que el festival puede mostrarnos durante todo el año. Sí, y volver a pasar... siempre me hablaron de el silencio de otros. Una película española coproducción con Estados Unidos puede ser. La película ganó el premio Boya al mejor documental y ganó el domingo pasado el premio Platino al mejor documental y habla sobre el caso de Buenos Aires que es que se consigue en Buenos Aires hacer una demanda al Estado Español por las muertes del franquismo. Qué importante ese tema también, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué momento fuera de los sedocos podemos ver películas como Madre Luna o como El silencio de otros? Pero El silencio de otros... Me hablaron mucho del silencio de otros. El silencio de otros, si no la vuelves a pasar, estás quitando esa oportunidad. Digo, no es tu responsabilidad a las audiencias. Por eso, la insistencia de buena parte de la audiencia que decía ojalá que puedan reponer determinadas películas por fuera del festival, ¿no? Sí. En las salas que forman parte del circuito del festival y, ¿por qué no, en las llamadas salas comerciales, ¿no? Sí, es lo que les decía, iniciativas como la Semana del Documental de DOX Barcelona, el DOX MX, que son nuestros amigos, que son el Festival de Documental de la Ciudad de México, tiene, hacen, realizan DOX MX y luego hacen DOX Puebla, DOX Guadalajara, Ambulante. No sé si has escuchado del Festival Ambulante. El Festival Ambulante fue creado en México por Gael García Bernal y Diego Luna y es un festival de cine documental. Los dos famosísimos actores. Itinerante. Entonces, ellos se dieron cuenta de que la gente no estaba viendo documental mexicano. Ellos se dieron cuenta y se dieron cuenta a través de una película que se llama Trópico de Cáncer del recientemente fallecido cineasta Eugenio Polgowski que fue nuestro invitado y ellos se dieron cuenta esta película la tiene que ver todo el mundo. Ambulante ahora es una gira documental que va por decenas de ciudades mexicanas y ahora también a Colombia. Entonces, obviamente el García Bernal tiene un potencial de lobismo mayor que el mío. Claro. Pero... Digo, dije, claro, como muletilla, no hace. Pero ellos se dieron cuenta del enorme potencial que tenía el documental mexicano para crear identidad. Pero por los invitados, Pamela Yates, por ejemplo, hablaba maravillas del festival. O sea, que el lobby del festival también es bueno. Así que sí, igual... Va ganando prestigio internacional en cada edición. Nos gusta que los invitados que llegan aquí luego le digan a la gente... Nos ha pasado más de una vez que hablamos con un invitado que queremos traer y nos dice, ah, ya, sí, tal persona ya me dijo que tenía que ir. Ajá. Doc, pasa por lo menos doc veces las buenas películas del festival para beneficiar a la gente. Sí, sí. Algunas entre tres y cuatro veces porque también las pasamos en Guayaquil. Entonces tenemos que reservar siempre una función para Guayaquil. Pero en Guayaquil hay que pasar lo mismo que también las mejor calificadas por el público deberían de pasarse otras veces para que... Sí, en Guayaquil siempre tenemos este reclamo completamente justificado de la sociedad guayaquileña de que el festival es más chico pero también nos parece muy importante decir que tenemos que mostrar cine en las condiciones ideales que 40 sillas pica y un infocus no es una sala de cine. Entonces este año hemos vuelto al Maxine y estamos en Muegano Teatro que es una sala pequeña del centro de Guayaquil. Eso está vinculado a Santiago Roldó a Pilar Aranda a la calle Panamá en el calle Callejón Magallanes Callejón Magallanes y la avenida Panamá. Pero en cambio son solo dos sedes en Quito tenemos siete sedes y nueve salas entonces el festival es más chico. Dijo la alcaldesa la nueva alcaldesa de Guayaquil la señora Viterit que se va a preocupar más de lo social en su administración. Si va a privilegiar eso un festival es un buen camino para hablar de lo social también. Exacto. Agradecerte mucho Alfredo. Como siempre muchas gracias Javier. No se te ve en crisis al borde del surmenage a pesar del intenso trabajo lo has llevado bien. Bueno ahora nos queda durante esta semana que viene hacer todos los informes de los que hablábamos. Y quizá ahí te empiece el surmenage. Alfredo Mora Manzano el director del festival de cine Encuentros del otro cine los CEDOC a propósito del cine y las otras lecturas que se pueden hacer a partir de ahí y la apertura que tienen que tener los funcionarios los funcionarios abrir las mentes y leer de otra manera lo que ofrece un buen festival. A usted como siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien. ¡Gracias!